Hoy le contaremos la historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es una enfermedad de base Justamente, justamente Problema que se acomplejó durante abril de este año Gracias por ver el video 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 Nosotros sufrimos cualquier cantidad de discriminación aquí arriba No obstante, como autoridad no me corresponde a mí descartar la existencia del mismo Y si existiera y si hay medios probatorios se pueden hacer las denuncias ante el Ministerio Público para que se investiguen Y si lo estima bien entrega también los antecedentes a la autoridad competente que es el director del hospital Una vida dedicada al deporte que lamentablemente terminó Una grave enfermedad de base sumado al coronavirus terminaron por quitarle la vida a Héctor González ¿Por qué fue enviado a su casa? ¿Se realizaron de forma correcta los protocolos de salud al momento de su muerte? Varias dudas que quedan en el entorno familiar para la primera víctima del COVID-19 Fallecida en la región de Trapacá Como una alta prematura Sin que hubiera habido condiciones para el traslado Y para saber En qué condiciones estaba De sus enfermedades concomitantes Porque aquí la gran duda es O murió por COVID En el pulmón Que es la causa final en muchos casos O sus comorbilidades O co-enfermedades Que traía de antes al riñón, al intestino Venían también evolucionando a tal grado que lo llevaron a la muerte Eso debió haber sido visto en el hospital Seamos francos Nadie puede ser dado de alta de un hospital Regional, sobre todo Sin que haya claridad en qué punto se encuentra respecto a todas las enfermedades Las personas no son Perdona, porque es una palabra un poco cruda Las personas no están divididas por presas Exacto Para que lo digamos Perdona que use estos términos Pero muchas veces en la medicina cometemos nosotros los médicos el error De a veces segmentar a los enfermos El cardiólogo le ve el corazón El gastroenterólogo le ve esto, otro Y no hay unidad diagnóstica El enfermo es uno solo Y este enfermo Que tenía otras cosas también A pesar de ser COVID positivo No podemos solo mirarlo por el ojo de la cerradura del COVID positivo Y se estabilizó a lo mejor unos pocos días Y lo mandaron a la casa Creyendo que eso bastaba Es bien curioso, diputado, la respuesta Y que todavía no haya claridad Respecto a esta serie de negligencias Que se cometieron con Héctor Queremos hablar esta mañana con su ex pareja Con Luisa Castañeda Con quien tomamos contacto en estos momentos Hola Chile Hola Iquique ¿Cómo estás querida Luisa? Primero que todo Nuestras condolencias Y segundo Queremos tratar de ayudarte Y de entender ¿Qué fue lo que falló En el diagnóstico de Héctor? ¿No escuchas Luisa? Sí, si le escucho Yo en realidad cuando se llama No ha costado mucho salir adelante como familia Puesto que él dejó Sos deportistas Bueno mi hija cuando se llama Tiene 32 años Mi hijo tiene 30 años Y no ha costado como familia Asumir esta situación Puesto que él se fue siendo un hombre fuerte ¿Me entiendes? Él en el 2005 Cuando mi hija tenía que viajar A los campeonatos sudamericanos Ella no pudo viajar Porque su entrenador Su entrenador era él ¿Ya? En el 2006 A él se le encontró Cuando se llama En el 2005 Se le encontró un tumor Que pesaba 2,5 kilos En un riñón Del cual en el 2006 Fue derivado Cuando se llama Al hospital de Santiago El Salvador Donde le estiparon el tumor Y gracias a Dios El tumor se encapsuló De lo cual no No sufrió una ramificación Perfecto No sufrió metastasía Él cuando se llama En plena operación Le colapsó su coro Le cortaron 8 centímetros su coro Se fue un hombre pesando Casi 99 kilos Músculo Y regresó pesando Casi 36 kilos Yo tengo los documentos Tengo todos los de la casa 36 ¿Cuántos se me pasan los años? Y hace como 2, 3 meses atrás Aproximadamente Empezó a consumir Unos quemadores de grasa Que se llaman riqueadores Ya El quemador de grasa Es un inhibidor Inhibidor del apetito Y no te hace también tomar agua Puesto de que El metabolismo te lo acelera Es como Tomar varias bebidas energéticas Al instante Yo realmente siento Mucha pena De lo que él haya realizado Puesto de que era un hombre Con tanta serenidad En lo que es la rama De las pesas Puesto de que a mí Me sacó campeona nacional Muchos años consecutivos Representé Cuánto se llama Iquique Que en aquel tiempo Al tospicio Todavía no Estaba en pañales Y salí campeona Muchas veces Mucho Cuánto se llama Autoridad Acá de Este local Antiguamente me conocen A mí A mi esposo Ya De un Quito Bacler Que es de RTC Patricio Zapata Me dio la ubicación De esta casa En aquel tiempo Era intendente Se comunicó Cuanto se llama Con el director De Servio Éramos muy conocidos Por eso Me dio mucha pena De saber Que él estuviera Consumiendo Estos medicamentos Y le dije Recuerda De que tú tienes Un solo riñón Y tienes Ocho centímetros De colo Pero él se sonrió Y siguió consumiéndolo Hasta más o menos Cuando yo le saqué Una foto Con sus nietos Y me noto De su rostro Adolorido Y le digo ¿Qué te pasa? Porque te conozco Yo sé que estás mal Y me dijo Luisa la embarré Yo la embarré Me dijo Me jodí el estómago Me jodí el estómago Y yo Cuando alguien te habla así Y tú ves La La El El porte La musculatura Que tenía Uno piensa Debe ser algo simple No creo que sea algo Tan grave Se veía súper sano Justamente Pero resulta Cuando se llama Que empezaron La pasada dos días Y esto empezó A grabarse Y se lo empezó A comunicar A otras personas ¿Me entiendes? Tú un día Un amigo Lo vio en el centro Caminando Camifajo Con la cabeza Hacia abajo Y con la mano En su estómago Y le pregunta Zeta ¿Qué te pasa? Zeta saluda Y vuelve a caminar De la misma forma Él ya estaba presentando Síntomas Pero Luisa Hasta ahí Eran solo los dolores Al estómago No tenía ningún diagnóstico No se había acercado Al hospital todavía Nada Ya perfecto ¿Cuándo empieza Con los síntomas de COVID? ¿Por qué él llega Al hospital El que que por COVID? No No se fue por COVID ¿Por qué se fue entonces? Se fue por el estómago Porque ya empezó Cuando se llama A tener bastante Diarrea Y a orinar Muy poco Demasiado poco ¿Me entiendes tú? Entonces ahí Se le llevó al hospital El día 16 ¿Ya? ¿Ya? De este mes Se le llevó El día 16 El día 17 No 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 tuvimos información De él Puesto que el hospital El hospital Está bastante cerrado Está atiendo un guardia No te deja ingresar El día 18 Le hacen el examen El día sábado Me parece que Está de sábado Y Nos avisan Que salió positivo El día 19 Ya El día 19 Está en el hospital Y el día Lunes Lo dan de alta ¿Pero él presentó El síntoma De COVID-19 O nunca tuvo síntomas Como fiebre O problemas Respiratorios? No No Nunca Asintomático Era su estómago Era su estómago El doctor Castro Le quiere hacer una consulta Luisa Hola Luisa Soy el doctor Castro Preguntarle Si usted vio El carnet de alta De él Cuando lo enviaron A la casa Y también preguntarle Si usted tuvo acceso Al certificado de función Para aclarar también Quién pasó En esos días Desde que salió Del hospital Hasta que él fallece ¿Pudo ver Algunos de esos documentos Usted? No El carnet de alta Yo no lo vi nunca El carnet Pero si me pasaron La epicrisis Tengo la epicrisis Que se me pasaron A su pareja Claro Y en la mañana Cuando él falleció En la epicrisis Sale que él Tenía COVID Sale Y en la mañana Cuando falleció A las 8.36 De la mañana Aproximadamente Tengo también El documento Del enfermero Que realmente No dice nada No dice Dice cómo estaba Vestido Porque él se levantó Como era un hombre Grande Se le durmió Al parecer Dormió ropa interior Porque él estaba En la casa de su pareja Pero él estaba Aislado En la casa de la pareja Luisa Dígame Pero para entender Bien la historia Ok A él lo dan de alta Por este COVID-19 Lo mandan a cuarentena Pero no le dicen Nada de sus dolores De estómago Nada Nunca le trataron Su estómago Se concentraron Se concentraron En el COVID-19 Dijeron ya Es positivo Tres días Y a la casa Justamente Mire, ¿sabe qué? Cuando yo fui a verlo Y tuve la posibilidad De ingresar Al tercer piso De acá del hospital De Quique La doctora Villalobo Me dijo Usted Me dijo la esposa Sí, pero yo no soy su pareja No, me dijo No importa Yo quiero saber Qué le pasa a este caballero Porque realmente En el informe Me dijo No viene nada Y a la doctora Villalobo Le expliqué Le expliqué Mire, ¿sabe qué? Estos son los síntomas De los problemas Que él tiene en este momento Es su estómago Es su estómago ¿Y no le realizaron Ningún examen? Fíjese que se han enfrascado Yo tengo todos los documentos Acá se han enfrascado Solamente en una infección urinaria Donde le entregaron a él Oxicilina Clabul Le dieron Quietapina Y le dijeron a su pareja Que la quietapina Era para el COVID La quietapina No es para el COVID Es la mentira más grande Y le recetaron en april Ninguno de los tres medicamentos En april Era para la presión Era para la presión El en april Exactamente ¿Era hipertenso él? ¿Tenía hipertenso? No, no era hipertenso No, era sano Era en april Era sano La quietapina Es un producto Es un producto que es De tipo estupefaciente Psicotrópico Que se usa para controlar Las crisis de agitación O para inducir el sueño En dosis bajas Se usa para casos Del sistema nervioso central No para enfermedades del colon O del riñón Como había tenido ¿Cómo se entiende Que no le hayan realizado Ningún tipo de examen En el estómago Si él se quejaba De dolor de estómago Debieron haberle hecho ¿Sabes por qué? Porque además De la molestia del estómago En este caso Al revisar la literatura Hoy hay mucho producto Quemador de grasa Que tiene distintos compuestos Algunos son estimulantes Psicotrópicos Algunos tienen anfetamina Porque el efecto Que buscan Es una baja de peso Rápida Y una estimulación Del crecimiento muscular Y en ese sentido La inmunidad Del enfermo Yo creo Que venía deteriorada Porque por algo Hemos hablado muchas veces El COVID Selecciona pacientes Que tienen defensas bajas Por ejemplo Adultos mayores Personas con enfermedades crónicas En este caso Habría que ver El detalle del producto Pero si ya llevaba Tres meses a lo menos Tomando un medicamento El mismo Según usted dice Se venía deteriorando De a poco Hasta que empezó Con las molestias digestivas Entonces Con mayor razón A primera vista Él debió haber sido sometido A un estudio Más prolijo Dentro del hospital Y antes de darlo de él Pero doctor ¿Cómo se explica Que finalmente Si el hospital Sabía que él era COVID positivo Cuando le dan el alta Él sale A tomar una micro O sea Imagínense la cantidad De personas Que él puede haber contagiado Independiente de lo que pasó Después con él Si es que finalmente Fallece Lamentablemente Producto de De este problema Que él ya venía arrastrando Pero finalmente ¿Dónde están los protocolos De dar de alta A un paciente La única condición Según los protocolos De hoy Para haberlo dado de alta A la casa A cuarentena En el hogar Es solo porque Él tendría O hubiera tenido Síntomas leves Del COVID Todos los enfermos Que evolucionan Con síntomas respiratorios Más avanzados Tienen que permanecer Hospitalizados Los 14 días Y de ahí Ser dados de alta Desde el hospital A la casa Solo justificaría Si él hubiese estado Con síntomas muy leves Que ameritaban Mandar la cuarentena A su hogar Sin permanecer Más en el hospital Pero esa realidad No se compadece Con lo que pasó después Obviamente Él estaba mucho peor Fue dado de alta Prematuramente A mi juicio O sea ¿Se equivocaron En el diagnóstico? Yo creo que no vieron El escenario Que tenía él En su cuerpo En su organismo Que estaba muy debilitado De antes Según relata la misma señora La diarrea Que presentaba Y no se estudió No se hizo la endoscopía Las cosas que tendrían Que haberse hecho Antes de pensar En un alta Que después terminó Con el desenlace fatal Vamos a seguir conversando Respecto a este tema Que es tremendamente relevante Doctor También Luis Adonos un segundo Porque también tenemos Un tremendo consejo Para ustedes Crédito social De caja Los Andes Nos dice Donde hubo crédito Alivios Que dan crédito Con tasas convenientes Para darte la tranquilidad Financiera Que hoy Tú necesitas Simula tu monto En cajalosandes.cl Esta es otra iniciativa Del programa EFI Caja Los Andes Más caja Para ti Gracias Caja Los Andes Por acompañarnos Esta mañana Aquí en el programa Eh... Luis A ver Varias cosas Llaman la atención De partida Que pudo haber Hecho Que en el hospital Que en el hospital De que dijera Este paciente Ya Está más o menos Estable respecto Del COVID Que se vaya Para la casa Y que además El protocolo No indique Que debe ser Llevado O que el hospital Debe asegurarse De que vaya Con las medidas Sanitarias necesarias Porque llevaba Tan pocos días Que evidentemente Si lo dejaban De la puerta De la calle Y podía ser un agente De contagios De otras personas Y también exponer Su propia salud Yo creo que Posiblemente Pensaron que era Un enfermo Que llevaba Ya varios años De que le habían Extirpado un riñón Cosa que había ocurrido Por un cáncer Que le habían Extirpado un trozo De colon Ocho centímetros Pero que Posiblemente Creyeron que eran Situaciones antiguas Que no tenían Vigencia en ese momento Y que en ese instante Lo que predominaba Era la infección Por coronavirus Pero tal vez Creo yo No repararon En que el hombre Venía ingiriendo Sustancias Y productos Que debilitan El sistema inmunológico Porque una persona Que baja de peso Abruptamente En poco tiempo Una persona De mucha musculatura De mucho peso Que está tomando Estos productos Baja violentamente De peso Estamos sinceros Estos son productos Que tienen un manejo Muy estrecho Terapéuticamente En cuanto a que No pueden automedicarse Posiblemente Ahí hubo un error De él Quizá De no pedir Un consejo médico Lo ignoro Pero Que venía debilitado Al momento de ser infectado Uno dice Por algo se infectó Porque estaba Con su sistema inmune Muy bajo Y no tendrá que ver Que hoy día Como estamos En el tema COVID-19 Finalmente Todo gira en torno A COVID-19 Es que un poco también Algunos hospitales Están como reseteados Para el tema COVID-19 Ok No presenta mayores complicaciones Se da de alta Pero sin indagar Que por qué Él estaba ahí Porque él no estaba Ahí por COVID-19 Tenía que ver Con sus patologías Que el preexistente Entonces que hoy día Es como Hay no sé Como una especie Como caballo carrera De que ok COVID-19 Y nos olvidamos Pero sabes que Yo creo Perdón Pero yo creo que Cuando una persona No tiene ningún Operación O antecedente anterior Me parece que Se pueden Lamentablemente ocurrir Estos errores Pero aquí había hecho Pero acá Le habían sacado La mitad del intestino Le habían operado Un tumor Que según Luisa Pesaba dos kilos Entonces había Una cantidad De información importante Y si Héctor se quejaba De dolor de estómago Con esos antecedentes Lo mínimo que tú Puedes hacer Es realizar los exámenes Como una endoscopía Para ver si está todo bien No sé Me imagino yo Luisa Y eso no pasó A él no le chequearon Absolutamente nada De su sistema digestivo Nada Nada le chequearon De hecho Cuando se llama Él siempre estuvo Aislado De hecho Cuando él estuvo enfermo Estuvo 15 días Enfermo Porque él no quería Irse al hospital Enfermo al lado De la pareja Y en algún momento Cuando se llama Enfermo a nadie A nadie ¿Me entiendes tú? Entonces eso más De hecho Hay un amigo de él Que también se hizo El examen Y salió negativo El que estuvo más cercano Eso a nosotros Nos causa mucha extrañeza Es que Él cuando ingresó Dígame Es raro Por Luisa Para ustedes Él no tenía COVID-19 Que pudo haber sido Un falso positivo O puede que lo haya Adquirido Cuanto se llama En el mismo hospital Es que yo no quiero No quiero Cuanto se llama Caer en este Inglaterra Ahí no podría Yo decir ¿Seguía yendo al gimnasio? Él estaba yendo al gimnasio Hasta el momento Antes de enfermar Practicaba todavía Estaba saliendo a trotar Sí, siempre estuvo trotando Estuvo practicando deporte También tenía pesa Es que nosotros siempre Donde viajamos Llegamos pesa Porque yo tengo acá Este gimnasio Que usted ve acá atrás Es familiar Es mío y de mis dos hijos ¿Me entienden? ¿Usted no tiene una sospecha? ¿No tiene una sospecha De dónde pudo haberse Contagiado del coronavirus? Es que realmente Yo te digo Cuanto se llama Que estuvo 15 días De su estómago enfermo Y de los cuales No enfermó a nadie A nadie Entonces eso A nosotros Nos da más pena todavía Porque nosotros Quisiéramos esclarecer Esta situación Para que esto No se vuelva a repetir Porque realmente Nosotros sufrimos Mucha discriminación Porque hay poca información Hacia el pueblo Ya De esta situación De pandemia O sea Te atienden de lejos Yo he tenido que hablar Con vecinos míos Por esta situación A nosotros Nos han destruido Como familia Y no solamente A nosotros La destrucción Como familia En el área De cuando se llama De julio Entre comillas No nos importa tanto Más que nada Nos importa saber Qué fue lo que pasó Porque realmente Es que A ver Yo creo Luisa Que hay que separar las cosas O sea De partida A mí me parece Que lo que ustedes Primero como familia Necesitan tener la tranquilidad De saber qué pasó Efectivamente Y de qué falleció Héctor O sea Primero Tenía o no tenía COVID-19 Segundo ¿Por qué en el hospital No se le tomó en cuenta Sus dolores de estómago? Tercero ¿Por qué Si hay un Supuesto enfermo Positivo Que se da de alta Y no tiene Que él lo vaya a buscar Lo mandan en micro A la casa Haciendo COVID-19 Y cuarto Que quiero que Vayamos a comentar También Cómo se rompen Todos los protocolos Y tienen a Héctor Ahí durante horas Sin la autorización Para poder levantar Su cuerpo Ustedes saben Que él fallece ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Quién lo encuentra? Falleció A las 8.36 Y lo encontró Su pareja Puesto de que Él Estaba ¿Cuánto se llama? Aislado En el dormitorio Estaba aislado No estaba viviendo con ella Estaba aislado En el dormitorio Muy bien protegido En la área de ella Y Lo encuentra botado En el suelo Y ya estaba muerto Cuando se dejó caer El enfermero Que ella lo llamó El enfermero Cuando se llama Dio La data Que había fallecido Pero de ahí Que se dejó caer En 8.36 8.40 9 de la mañana No tengo entendido El horario No fue nadie más Ella estuvo Horas Al lado del cadáver Horas Y me llamaba Por teléfono Yo pequé el vehículo Y bajé A Iquique Y iba a ir A la casa de ella Para ver Al padre De mis hijos Pero no sé Algo me detuvo Y me dirigí Hacia la funeraria Mejor Para tener un poco De orientación Porque acá nadie Te la entrega Acá nadie Te la entrega Donde tienes que ir Si se te muere Un pariente De esta enfermedad Tú no te puedes hacer Preparado Justamente Claro Yo tomé las precauciones Con mi hijo Y le dije No vamos a ir A la casa de papá Vamos Cuando se llama Directo a una funeraria Y me dirigí Hacia la funeraria San Ignacio Que se encuentra En strano Y conversé Con las personas Y les conté Mi pena Mi dolor Lo que estaba viviendo Y ellas Por lo menos Tenían algo de conocimiento Que es lo que debían de hacer Y me empezaron A orientarme ¿Me entiendes tú? Mientras tanto Ella seguía Llamándome por teléfono Llorando Muy triste Y al lado del cadáver ¿Me entiendes tú? Porque cuando ella Lo vio muerto Ella adentró a la pieza Estuvo con él Y yo cuando se llama Siguió haciendo los trámites Y me mandaron al hospital Y en el hospital Yo pedí Que le hicieran la autopsia Porque no podía yo Ya Aceptar esta situación Luisa Ahí Héctor ¿No aceptaron la autopsia? ¿No aceptaron la autopsia? No ¿Lo llevaron al hospital De vuelta a la morgue Para hacer una autopsia O el servicio médico legal? ¿Qué pasó ahí? Que no me queda tan claro Siguió botón al cuerpo Ya Yo fui al hospital Y hablé de que yo quería la autopsia Entonces me mandó Me mandó la señora Patricia Patricia Lebrón Ya Que es muy cercana Al director de acá Del hospital El señor Romero No tengo No sé En qué trabaja En qué área Y me mandó A la fiscalía Colocar la denuncia Fui a la fiscalía La fiscalía acá Se encuentra encerrada No te atienden a nadie Hay un guardia afuera Entonces yo la llamo Por teléfono a ella Y ella me entrega Un número Del fiscal de turno Y yo llamo Llamo pensando De que voy a tener Cuanto se va en ese momento Apoyo Y este caballero Me trata súper mal Por teléfono Te lo prometo Mira, ¿sabes qué? En ese instante Yo me quería morirme ¿Por qué? Y usted que le dio Este número Usted que se cree Me dijo Este número es particular Y yo solamente le dije Señor Me dije Pero usted es el fiscal de turno Yo necesito hablar Con usted El papá de mis hijos Están muertos Le dije yo Y me dijo que no Que él no tenía nada que ver ¿Y quién me dio ¿Quién te dio este número? Me dijo ¿Sabes qué? Anda Carabinero Esa fue la respuesta Todavía Claro, todavía En mi ignorancia En todo este tipo de cosas Fui a Carabinero Y llamo a la señora Patricia De Carabinero Y sabes tú De que me acerco Cuando se llama A Carabinero Y la señora Patricia Me dice Luisa Espérate en Carabinero Porque te va a atender El mayor ¿Ya? ¿Oca? Voy a esperar al mayor Un buen rato Media hora Me atendió El policía Me dijo No la va a atender El mayor La va a atender El capitán ¿Ya? Sigo esperando A la final El capitán Nunca me atendió Salió un policía Y me dijo ¿Sabes qué? Nosotros estuvimos Temprano En el lugar de los hechos Sabemos de qué Tú estás hablando Pero ¿Sabes qué? Nos llamó El Servicio Nacional De Salud Diciendo que ellos Iban a tomar Carta sobre el asunto Así que nos pidió Que nos retiraran Eso fue como A las 10 de la mañana Yo no sabía eso Pero perdón Es que yo no entiendo Algo Ahí seguía El cuerpo votado Entonces yo Fui atendida Por una sargenta De carabinero Ese día Una persona Que no me sentí Discriminada Una persona Que realmente Me escuchó Y me ayudó Y me apoyó Y me acogió La demanda Me la acogió Me llama la señora Patricia del hospital Y me dice Luisa ¿Qué estás haciendo? Y le expliqué Que el fiscal Me había mandado A carabinero Ya me dijo Mira Sale de ahí De carabinero Cuando hagas la denuncia Te vienes al hospital Para que te seguimos Los papeles de función Para enterrarlo Pero perdón ¿Y en todo esto No hubo ningún médico Que certificó la muerte En la casa? Porque eso es lo que a mí Me está sonando demasiado raro Nada Nunca fue un médico Fue el enfermero Nada más ¿El enfermero de adónde? ¿Y él firmó el acto de muerte? No puede firmarlo un enfermero No puede firmarlo un enfermero ¿Quién hizo el certificado? Un enfermero Oh no puede ser Y el papel dice ¿Qué sale en el certificado de muerte? ¿Qué sale? ¿Usted lo leyó? Mira Solamente indica Cómo se encontraba el cuerpo Que estaba en el lip azul Porque como era un hombre grande Sufría calor a veces Entonces se sacaba la ruta Y dormía en el lip Ya pero la causa de muerte Claro No, no sale No sale Entonces eso no No sale la causa No sale No sale la causa de muerte Perdona Entonces Luisa para entender A él llega un enfermero Que le toma los signos vitales Dice que está lamentablemente fallecido Porque no tiene signos vitales Pero no hay ningún médico Que constate efectivamente De la causa de muerte No se realiza una autopsia No ¿Y cuánto rato pasa Desde que él fallece Hasta que finalmente Puede ir a la funeraria A retirar el cuerpo De tu ex esposo? Mira De ahí como te digo yo De carabinero Fui al hospital Ya eran las 6, 7 de la tarde Y sabes tú que el cuerpo Seguía allí Y ahí me atendió nuevamente La señora Patricia Ya De la cual me hizo hablar Con el director del hospital El señor Romero Me parece que él era Y él Me atendió A mí Sin guantes Y con la mascarilla En la barbilla No te creo Baja Yo te lo prometo No te creo Lo que pasa es que Que me nace decir Es como el mundo al revés Ya ¿Y para qué te sirve? Claro Ella La señora Patricia Sí estaba resguardada La señora Patricia Estaba con guantes Con máscara Con su pañoleta En la cabeza Todo Pero él no Entonces él Se pone a hablar conmigo Y me dice ¿Sabes qué? No te puedo hacer los documentos Para enterrar a tu esposo Porque te falta un papel Y yo justamente había hecho Con la pareja de él Le dije Mira Yo voy a ir a tu casa Déjame el papel en tal lado Mételo en una bolsa Yo voy a buscar tu colon Para por si acaso No infectarse ¿Me entiendes? O sea No Y ella lo hizo Fui a buscar el papel Y lo guardé En su mi cartera El papel Que supuestamente Estaba en la casa Donde él había fallecido Y este caballero Sin mascarilla Con la mascarilla En la barbilla Sin guantes Me dice Este papel falta Y yo me acuerdo No tengo la cartera Se lo paso Ni siquiera se puso guantes Pescó la bolsa Yo le dije Lo fui a buscar a la casa O de donde estaba él Tampoco le importó Porque cualquier persona Dice Pucha Fuiste a la casa Y como fuiste a la casa Te entraste a la casa Cualquiera pregunta Y yo llegué ¿Cuántas semanas Le pasó el documento? De ahí me empezó A hacer los documentos El papel para enterrarlo Y yo le dije No No le dije Yo quiero los dox Perdón Yo quiero los dox Lo que pasa Luisa Es que en el caso de Héctor Lamentablemente Todo Pero absolutamente Todo Se hizo mal Desde el diagnóstico Haberlo mandado en micro Desde haberlo tenido Horas de horas Porque sabemos Que hay un protocolo Para personas que fallecen Supuestamente por COVID-19 No está claro Científicamente Si siguen o no contagiando Por lo tanto Tienen media hora Desde que fallece Para ya Meterlo en el ataúd Sellado Efectivamente Entonces A ver Acá No se entiende ¿Qué es lo que pasó? Doctor Por favor Ilumínenos A ver Yo creo que aquí Hubo un alta precoz Claramente Sin haber hecho Todo el diagnóstico Ni medir la gravedad Que tenía el enfermo Se envía a la casa En condiciones precarias Donde queda confinado Y durante esos Tres o cuatro días Se agrava Hasta que amanece muerto Cuando Es descubierto el cuerpo Me parece correcto Lo que buscó Ella Luisa En el sentido de decir Su razonamiento fue Es una muerte De causa desconocida Porque la verdad No se sabía por qué Y fue a la fiscalía Paso correcto Claro Sin embargo No fue oída Y termina en la tarde Ese día En manos del director Del hospital El cual Le hace una certificación De memoria Para que digamos Las cosas como son En forma remota Seguramente tomó Los papeles De la hospitalización Y llenó un certificado De función Pero sin saber Exactamente Por qué Murió Porque este enfermo Puede haber muerto De sus enfermedades De base Del estómago Del estómago Reagudizado Por alguna lesión Traumática del estómago Puede haber muerto De una neumonia Por COVID positivo Que evolucionó En las horas siguientes Al alta No sabemos O sea Claramente La autopsia Era y es necesaria Para aclarar Exactamente Las razones De lo que aquí pasó Porque fue todo negligente Salvo que sepa Que la autopsia Te va a arrojar Un procedimiento erróneo Y no una negligencia médica Ah Que en ese caso Es mejor tapar rápido Las cosas Y por eso Leo ¿A ti te propusieron Cremar a Héctor? No Porque resulta Cuando se llama Que acá en Iquique Cuando se llama Ellos querían Que yo fuera A la Cubillo Ya a la Cubillo Es la que hace Todo este trámite Yo no quise ir a la Cubillo Cuento de que Siempre te recomiendo A mí Y tú es El hospital Pero sabes que Quiero hacer Disculpa Una acotación Los medicamentos Que a él le dieron Ya a él Sufrió con la Quirapina Tenglores de las piernas Él se levantó Al baño Por lo que estaba El cuerpo allí Porque yo tengo la foto Le pedí en la funeraria Que me sacaran la foto Él se levantó Al baño Y sus piernas Y sus piernas Le temblaban Lo que nunca En su vida Le había ocurrido Y él tenía Un golpe en la cabeza Muy feo Estaba lleno de sangre Tenía sangre En su cabeza Y de hecho Yo ayer fui a la casa A la casa Y había sangre En el piso Pero perdona Es que si lo pillan En el suelo Puede haberse caído Debido a esta debilidad muscular Y ahí estaríamos hablando De otra cosa La verdad es que Luisa Es desgarrador El testimonio Que tú nos entregas Esta mañana Vamos a tratar De ayudarte De encontrar Algún tipo de solución Porque ustedes Como familia Necesitan Efectivamente saber Qué fue Lo que pasó Y quienes cometieron errores Finalmente los reconozcan De eso se trata Lamentablemente Fue la primera persona En fallecer Por COVID-19 En Iquique Se hicieron todos Los protocolos mal Desde mantener Un cuerpo Supuestamente Durante hora Pero queremos Ayudarte A encontrar la verdad Vamos a seguir Hablando contigo Vamos a seguir En contacto Porque queremos Ayudarle El diputado Castro También se suma A esta ayuda Así que te mandamos Un beso gigante A ti y a tu familia Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo Luisa Vamos a quedar en contacto El doctor Castro Quiere toda la documentación Para poder ayudarte En este caso Foto Un abrazo muy grande Foto certificado de función Lo que tenga en la mano Ahí por interno Los vamos a poner en contacto Muchas gracias Disculpe doctor Yo le mandé Cuanto se llama Toda la foto Al canal A hacer el galón de medicamentos Ya Claro que estaba tomando Y que eso A él le producía Temblor en las piernas Perfecto Luisa Muy bien Luisa Ya Perfecto Perfecto Vamos a quedar en contacto De manera interna Te agradecemos este contacto Te mandamos un abrazo Cariñoso A la distancia Besos Y gracias por la confianza Que tuviste con nuestro programa Igualmente bella Besos